Y se dejó ir con todo, sí, directamente, parecía viernes de tratar mal a los expulsados de la casa de los famosos. Poncho de Nigris despotrica contra los integrantes de la casa más famosa de México. ¿Cómo lo ubicamos a Poncho de Nigris? Polémico, carismático, conductor de televisión, y ahora también es bloguero porque publica videos en redes sociales con toda su familia. De hecho, apenas le preguntaron si él iba a aceptar que su mujer fuera parte de este proyecto y él dijo que no le daría permiso. Pero ahora, lo que hay que recordar es que él ya tomó o fue parte de un proyecto como la casa de los famosos México y siempre vio de qué hablar. Ahora, cuando empieza a ver esta nueva edición de la casa de los famosos México 2, él empieza siempre a compartir comentarios en redes sociales. Y sabemos que de 10 comentarios, 7 van a ser polémicos por parte de Poncho de Nigris. ¿Qué pasó en esa ocasión? Bueno, resulta que empezó a despotricar con todo y específicamente contra los que ya salieron porque obviamente el comentario ven caminado a ellos. Por ejemplo, Shanique Berman, El Potro, María Echeverría. Lo importante es que, bueno, él publicó en sus redes sociales que los personajes que salieron son, número uno, copiones. Son miedosos y son un emoji de, ya lo sabes, de redes sociales, de esa cafecito que está como en tres nivelitos. Sí, y que ellos flotan y por eso es que las se dan a conocer. Por su manera tan mala de conducirse ante los medios de comunicación y por no ser originales. Con todo esto, obviamente se le fue con todo a nuestro querido Poncho de Nigris. Y más también público que apoya su comentario. Dijeron que él tenía razón. Que esa nueva, digamos que legión de casa de los famosos México, iban a ser personas que no aportarían nada. Y Poncho de Nigris sin estar dentro del proyecto, luego, luego empezó a levantar toda esa sensación de comentarios en las redes sociales. Lo importante con todo, mi gente, es que me platiques qué está pasando con todo esto. Gente del exterior ve nuevas cosas que cuando estás dentro de la jugada ni siquiera te pasa por aquí lo que está sucediendo. Y eso, la verdad, se ha puesto muy interesante, señor Poncho de Nigris. Usted sí sabe cómo levantar polémica y cómo hacer que la gente lo voltee a ver y a leer. Yo soy Paul. Tú cuéntame, ¿qué piensas? ¿Crees que Poncho de Nigris tenga razón en sus comentarios, críticas y sugerencias contra los expulsados que no son originales? ¿Qué son campeones, qué son miedosos y qué son de la cafecita flotando? Platícamelo. Buen día y en todas partes, Ponte Exa.